Llevas tres meses por la noche haciéndome lo mismo, suena mi puerta y estás tú mi espejismo Por dentro grito, grito de la emoción, por fuera me hago el fuerte como si no me temblara el corazón Pregunto qué te pasa, por qué lloras, por qué estás tan rara y aunque tú no me hablas me conformo al ver tu cara Quiero sentir tu mano y no puedo moverme, qué me pasa, me siento tan raro al verte aquí en mi casa Siempre hay que tener la oportunidad de poder hablarte una vez más No te dije que te amaba y aunque era tu amigo, siempre sentí cosas, mi corazón fue testigo Siempre quise tener la oportunidad de poder hablarte una vez más Te desvaneces con desolores humanas, eres un sueño que me rompe el corazón en la mañana No digas nada, por favor, ya de tu alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de tu amor No digas nada, por favor, no vaya a ser que me despierte Un sueño en el que puedo verte, yo puedo verte de mi amor No digas nada, por favor, ya de tu alma me destrozas Llevas tres meses por la noche haciéndome lo mismo Suena mi puerta y estás tú, mi espejismo Por dentro grito, grito de la emoción Por dentro grito, ya de tu alma me destrozas No digas nada, trappa la papa Marcopo, superintendent con don Patrick Por dentro de tu alloc France